¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaise y esto es Robocraft y estamos de enhorabuena aquí por ejemplo en España porque ya se están dando las salidas a algunas ciudades por el tema del virus y la pandemia que estamos pasando y ya hay algunas zonas que ya están pasando de fase para poder salir a la calle y bueno, dicho esto yo estoy contento porque así la gente no se ofusca tanto porque hay muy poca paciencia entre la gente pero bueno, ya eso es cosa de cada uno y yo lo que tengo pensado hacer hoy es empezar por uno de los retos que me pusisteis vosotros y voy a empezar por el vehículo con Teslas que lo voy a coger de la fábrica porque yo ya he dicho que no sé fabricarlos voy a coger el de la fábrica, bueno voy a ver algunos que me gusten de la fábrica de hecho, el que hemos visto en vídeos anteriores me gusta muchísimo el que tiene los motores y el que tiene también camuflaje y tiene cuatro Teslas creo que son yo creo que va a ser interesante y después conforme vayan pasando los días ya la iré yo configurando a mi manera para hacerlo propio aunque no es un modelo mío propio pero sí con mi estilo vamos a ver en la fábrica si está, a ver, aquí podemos buscar por filtros a ver, ponemos plasma no, Tesla, vale, vamos a poner por Tesla y... vale, ya está por Tesla está este a ver, este, 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 este o es este, es que yo creo que que hay un montón de gente que ha cogido un modelo, o sea, el primer modelo y lo han cambiado a su gusto, vale, porque este de aquí es muy parecido a este solo que este tiene más Teslas tiene un Tesla más creo vamos a ver la verdad es que, bueno, un Tesla no tiene tres Teslas más, tres vale, vamos a ver esto vale, aquí se ve un módulo fantasma un Tesla, dos láser tres God, va, vale, vale tiene láser tiene láser pero no, donde coño, ah, vale, aquí abajo están los láser pero los láser yo creo que van a chocar un poco con con el Tesla, eh porque como veis yo creo que que va que va a chocar bueno, voy a cogérmelo, vale vale, aquí yo tengo aquí hay una hay una cosa que que seguramente ya lo sabréis pero eh comprar una nueva plaza, vale te cuesta 292.500 esto es para comprar una plaza nueva pero yo ya tengo plazas que las he vaciado como veis tengo bastantes plazas esta tiene 750 no sé por qué ah, vale porque tengo que subirla a 2.000 vale, bien bueno, pues vamos a ponerla en la plaza número 7 que me cuesta 0 ya lo tengo este vehículo para para jugar láser C4 está bastante bien y ahora vamos a ir otra vez a la fábrica vamos a poner otra vez el filtro del Tesla vamos a volver y vamos a coger este modelo ya lo vi yo hostia este cual es Ninja Churiken la madre que lo parió es una pasada eh pero pero claro esto para manejarlo tiene que ser la hostia de difícil voy a cogérmelo también hombre voy a cogérmelo también vamos a poner aquí en confirmar ya tenemos 2 y este solo tiene vale 1192 1192 de CPU puedo meterle muchísima CPU todavía muchísima poco menos de la mitad y me interesaría ponerle aquí algo eh como el módulo fantasma o algo vale bueno esto lo haremos para más adelante porque hoy ya se me están viniendo a la mente ideas como coger 3 robots y jugar una partida con cada uno y vosotros me decís cuál es cuál creéis que es mejor vale que estaría muy guapo a ver este rojo red fan no patas de insectos no patas de insectos ni de coña a ver patas de insectos ni de coña no quiero patas de insectos en la vida salvo alguna algún reto que que vaya a ser pero paso este es el que yo he cogido antes el tesla este el tesla ripper quizás este si yo creo que este modelo es más pero que a ver bueno voy a obtenerlo obtener y lo metemos aquí confirmar vale y me parece bastante raro o curioso el hecho de que tenga casi toda la cpu completa y solo tenga esto o sea solo tenga el tesla vale que será lo que tiene aquí metido el tío este que será para que cueste tanto a ver no puedo meterme más en la fábrica creo que si me puedo meter pero aquí no bueno tenemos el vale tenemos este tesla que este es que este es más tocho este es más tocho y como veis tiene mucho más teslas que el otro que el que he cogido de último y tiene láser y tiene módulo fantasma o sea que que no sé en qué se han gastado los materiales no lo sé pero bueno como este ha sido el primero o antes que nada antes que nada para no demorarnos mucho en las partidas voy a poner editar voy a ver vale vale sigue sigue un pelín lagueado no sé por qué sigue un pelín lagueado vale aquí es que aquí no hay es que aquí no hay ninguna conexión mierda no hay ninguna conexión aquí para ponerle un módulo fantasma o algo lo quería poner aquí en el centro pero no va a poder ser vale voy a coger espérate un segundo a ver o si puede ser o si puede ser vale mira muy fácil y sencillo cogemos este motor que apunta hacia arriba vale lo quitamos le damos aquí ponemos movimiento y el motor era este de aquí el propulsor no mierda este si es este pero la diferencia es que 180 180 12 kilos vale la diferencia es la vida la vida bueno pues ya que estoy voy a poner voy a poner cuatro de estos más porque tampoco es que vale ahí va aquí podemos poner otro ¿no? que estos apuntan para allá ¿no? vale mierda lo he puesto arreto mierda esto apunta para allá pero lo voy a poner aquí más al centro ¿no? bueno es que esto no tiene centro son cuatro así que no tiene mucho centro este lo voy a poner para abajo ahí va y va bastante bien ahora el módulo fantasma lo pongo por aquí que está aquí módulo aquí fantasma lo pongo así en el 2 y no sé yo si ponerle algún arma o algo es que no o quizá algún tesla por aquí a ver algún tesla puedo poner por aquí para modificarlo un pelín más a ver no coño estoy buscando en movilidad a ver tesla c4 no no quizás es que estos son estos son los gordos estos son c4 quizás aquí si se hubiera puesto aquí un cubo el tío este a ver vale mira 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 toma ya ahí va ahí va ahí va bien y el motor este lo quito de aquí y pongo aquí otro rápido y veloz vamos rápido y veloz aquí arriba bueno aquí arriba puedo poner otro vale como se subía vale aquí puedo poner otro lo que pasa es que voy a tener que poner más motores voy a tener que poner más motores por aquí quizás este atrasarlo un poco este atrasarlo un poco ahí va y este ponerlo por aquí y ya tengo dos aquí bien puestos para que den la vuelta porque si no va a ser muy pesado y aquí voy a poner aquí otro que esta a ver en que dirección van van para vale vale van para allá perfecto y perfecto vale ahora pintamos todo el vehículo de negro que me encantan los vehículos en negro y yo creo que ya está está bastante bien así ah bueno espérate un segundo un segundo un segundo espérate un segundo voy a poner no mierda me equivoco vale voy a poner otro módulo que va a ser el módulo parpadeo y yo creo que ya está yo creo que ya está así lo voy a dejar guardar y salir y venga vamos al lío primera nave es jugar condiciones atmósfera normal niebla densa ay mierda esto me venía muy bien para mi avión vamos a darle venga me venía muy bien para mi avión lo de la niebla bueno este también está bastante bien pero vamos a ver cómo va la cosa bueno ya estamos en el campo de batalla y vamos a ver cómo se maneja este vehículo vale la hostia va súper rápido eh mira uff hostia va súper rápido este vehículo vale a ver de momento vamos a camuflarnos que no veo a nadie vale 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 va ya me han matado ya me han matado claro me encontré a los cuatro coño vale este me va a costar la misma vida eh vale aquí se ve movimiento eh vamos 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 ey ey te tengo te tengo te tengo te tengo o sea ah que he pasado de largo que he pasado de largo me cago en la leche toma 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 ya y me voy y me voy uh 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 he dicho que me voy no me sigáis más me voy me voy me voy vale vale revienta que da gusto vale revienta que da gusto vale uno menos vamos a usar el láser desde lejos un poquito ve da da bajo da bajo mira veis veis que saltan chispas da abajo vale esa es la mía 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 oh tú mueras oh oh es que se me descontrola oh oh vale 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 me voy me voy me voy me voy me voy me voy vale Vale Me he ocultado bien aquí Casi me lincha, eh Han venido persiguiéndome Tú eres mío, tú eres mío Toma ya, robo destruido Muy bien, muy bien, muy bien, venga Uff Ojula que me está costado manejar el avión este Bueno, el vehículo este, porque no es un avión Venga, por aquí Quítate, 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 quítate Me voy a tomar ¿Qué hago? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hostia, ¿pero qué ha pasado con esto? Pero, pero que ha pegado Con toda la boca en el suelo, venga ya, hombre O será que le he dado yo Mucho a bajar, eh Hostia, están allí todos, eh Hostia, yo me voy para acá Mierda, ¡ah! ¡Mierda! 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 ¡De puta madre! Me revienta, es que me revienta muy rápido Es, se maneja fatal, eh O sea, yo lo manejo fatal Después hay otros que lo manejan de puta madre Pero yo lo manejo como el culo, vamos Mira, 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 mira Pero, ¿quién le deja de hacer pino, coño? Que no estás bailando No, no le di ni una Pero, pero ni una, vamos, ni una Joder Y ahora vienen a por mí Ahora, ahora vienen a por mí Los mamones estos A ver, voy a ocultar Venga, venga, venga Vale Vale Sí, es que Es dificilísimo manejarlo Pero dificilísimo, vamos Dificilísimo ¡Hombre! Menos más Uno que se ha quedado quieto y puedo darle Ven pa' acá, perro Ven pa' acá ¡Ah! Le queda más dinero para matarlo Yo creo Que va a ser mejor en vez de Moverlo con Con el ratón Va a ser mejor moverlo con Con el DC Con las teclas Ahí va Hostia Que me lo estoy fundiendo entero, eh Que Que me lo estoy fundiendo entero Con los láser Vale Vale Vale, vamos a bajar un poquito Vale Venga, venga Ahí, ahí, ahí A este de que a poco A este de que a poco ya, eh A este de que a poquito Vamos a por él A tu casa Venga ¡No! ¡Ah! El pino, el pino, el pino Puente no, el pino puente no ¡Oh! ¡Uh! Vale, no puedo salir Vale, se me ha que ha bugueado esto, eh No Ahora Vale, es que ahora me lo sigue marcando Se ha bugueado Lo del módulo fantasma Se ha bugueado, eh Toma ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Búscame! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú búscame! ¡Tú búscame! ¡Uh! Ahí te he dado bien, eh Ahí te he dado bien Ahí te he dado bien Vale, 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 vale Bajo un poquito Venga, 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 venga ¡Ah! Me acabo matando Tenía que haberle dado con los láseres, eh Importante Tenía que haberle dado con los láseres Pero bueno, aquí lo tenemos ahora Tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío Venga ¡Toma ya! ¡Toma ya! No está nada mal, eh La puntuación que he cogido no está nada mal Para la primera partida De gritar se me seca la garganta Continuamos Guay, que he tenido que hacer mucha puntuación con el Tesla Pero mucha, eh Para futuras batallas me va a venir de perlas Vamos a ver Enviar crisis en combate es una pasada El estilo también es una pasada Me gusta Pongo en combate Cinco estrellas Aunque no me han gustado los láseres Pero he de reconocer que No soy muy partidario Bueno, no soy muy partidario de estos vehículos, no Sino que no son No son mis favoritos Estos vehículos Y entonces no sé manejarlos bien Yo he visto gente Que sí está acostumbrada a estos vehículos Y son la hostia Es que Yo no les duro nada Pero nada Ahí que lo voy a poner al máximo Está muy bien Muy bien hecho Mira, 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 mira Claro Es que es normal Es que ha petado un montón esto Actualizamos, venga 101.542 por impacto Una burrada Una burrada Y un momentito Un poquito de agua Ahí va Qué mala está esta agua, coño Tiene que haber estado dentro de la botella ¿Cuánto? ¿Dos años? Asco Menos más que tengo aquí otra botella de agua Por si acaso Bien Vamos a jugar ahora con el Ninja Shippuden Oye, no Ninja Ninja Shippuden Ya lo estaba yo relacionando con el Con el Naruto Ninja Shuriken A jugar Esto es Tiempo despejado Me van a linchar Pero vamos a base de bien Y este Lo voy a manejar como el culo Lo voy a manejar como el culo En serio Porque va a ir dando vueltas Y no va a tener un Un de hecho Un daño constante A no ser que des Con todas las vueltas O sea Que cada vuelta que des O cada lado que sobrepase El vehículo Le des a Vamos con un Tesla Bien Ya estamos en el campo de batalla Y esto va a tener un pequeño inconveniente Para este robot Porque La leche puta Vale Pero Vale, vale Muy bien Da muchas vueltecitas Pero Pero esto no se mueve Vale Es que esto lo va a Es que esto nada más que gira Esto Vale, vale, vale Pero que hago Me quedo aquí esperando A que vengan los demás Mierda Esto no me gusta Para nada Esto no me gusta Para nada No Porque Al yo No poder jugar Es Un jugador menos Para mi equipo Vale Que se le está dando Bastante bien Pero así no son las cosas Este es modo eliminar Es que no puedo Este robot Es una puta Mierda Al que lo haya fabricado Le tendrían que dar una pata En los huevos Pero bien Es que no va para adelante Es que eso lo va girando Y es que me da mucho coraje Porque soy uno menos Para mi equipo Vale Mira Este Este ya me está aquí mirando Diciendo A ver Gilipollas Ataca Me lo voy a hacer Bueno Voy a intentar Ir para allá Para que me maten Y Es curioso Porque lo estoy manejando Dándole para atrás Ay la garganta Coño Y jugando con la Con la decha Con la cámara No se puede manejar Es que no se puede manejar Es una puta mierda De vehículo Una puta mierda Vale Mi equipo ya van Vamos Solo le quedan dos Mi equipo es una máquina Es una máquina Vamos Vamos a ver Coño Mira pues así Así me voy a mover Así Bueno ya taqué Si le queda uno A mi compañero Menuda basura De vehículo Menuda basura De vehículo Cero Bien Cero Me lo tengo bien Bien merecido Me lo tengo Menuda mierda De vehículo Asqueroso Vamos Cuando ponéis O sea Cuando ponéis Robot En la fábrica No os molestáis En probarlo Alma de mi vida No os molestáis En probarlo Hostia Probarlo Porque coño Es que parece un spinner Es que parece un spinner Me ha hecho perder Tiempo Clasificación Clasificación Es que si no Si pudiera darte Negativa Te da Negativa A ver A ver si puedo Ponerte Cero Toma por culo Tío Vaya mierda Robot Y encima Me dan Rango Rango Por arrastrarme Por la Por la tierra Porque me he estado Arrastrando Por la tierra A ver Donde está el puto Robot ese Que lo manda Toma por culo Venga Tú Desmontar Toma por culo Mierda Robot Vamos También la culpa Es mía Por no haberlo probado Pero como estoy grabando No quiero estar 20 años Probando cada robot Que cojo Prefiero Probarlo Mientras juego Y así es una sorpresa Que me llevo Pero vaya sorpresita Vaya sorpresita Bien Ahora toca Al pequeñín Vamos allá Jugar Y vamos a ver Que tal se nos da Ahora Y si Bueno yo creo que Este si va a funcionar Bien Yo creo que si Hombre Vamos a darle Un poquito De esperanza A este corazoncito Joder Que vaya tela Vaya mierda De robot Bueno ya estamos En el campo de batalla Y Vamos a ver Vale Baja bien A ver este Este no Este no hace el pino Por lo visto Bueno si Se hace un poquito El pino Pero tampoco No es Nada Exagerado Yo no me meto ahí Yo no me meto ahí Esto es Vietnam Bueno venga Vamos a ayudar a mis compañeros Venga Aquí No hay Reapariciones Vale Vale Este es el del mortero Del mortero Que este Vale Si me dejas pasar Mejor eh Vale Vamos a Ir rápido Venga rápido Venga rápido Venga rápido Venga rápido Veloz Curadme 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 Que me han dado Que yo he hecho daño ahí Algo de daño he hecho Vale Venga Es brutalmente rápido Vale Están tirando Es que allí hay muchos Vale Coño Ah 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 Vale Eliminado Eliminado Vale Me cargo No me cargo Baja 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 con tu puñada Baja Baja Vale Vale He salido lo justo Para cargarme uno Pero casi me linchan eh Vale Curadme 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 Me necesito vida Vale Estoy yo antes eh Vale Bien 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 Aquí de cerca a uno De cerca a uno Vale Perfecto 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 A ver Voy a curarme al 100% Porque aquí no hay recuperación Vale Queda Hostia Estamos perdiendo eh Por uno Pero vamos perdiendo Vale Voy a hacer una cosa A ver Voy a irme por aquí un segundito Petardea la música eh Se cae con buckear Es que hay una ahí arriba Y no quiero que me vea Pero aquí arriba tengo yo uno eh Vale 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 Ah Ah Puta madre No Ah Mierda Me ha arriesgado mucho Me ha arriesgado mucho Que mal Bueno a ver Abandonamos el combate Y vamos a entrar rápido para otro Me ha gustado Me ha gustado este vehículo eh Me ha gustado Está bastante bien Recogemos Enverar clasificación Si le voy a dar máximo igual que al otro Quizás a este le falta un módulo fantasma eh Es demasiado visible Yo creo que el más completo A ver A ver Para que Hago yo esto Joder Si no quiero Le he dado soporte Ah da igual No creo que me escuchen Si Si esta gente Le escuchen Si Si esta gente Le meten más poco contenido Al juego O sea que soporte Poquito Tiene este juego A ver A ver A ver Bueno a ver Vamos a darle a jugar Otra partidita Lo malo de estas partidas De 10 contra 10 Es que Tarda mucho En entrar a jugar Porque tienen que cargar Todos los personajes O sea todos los jugadores Tienen que cargar Como veis Son muchos A ver Como veis Ahí va Son muchos Que tienen que cargar Y te matas muy rápido Por lo menos en mi caso Bueno ya estamos Es el campo de batalla Y Venga No me he fijado Cuantos 10 equipos Tienen Tienen Armas de curación No me he fijado Y yo voy para adelante Este esta doblado A la F Muchacho A la F Vale Allí se ven ya Allí se ven también Vale vale Aéreos 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 Voy a subir Vale Ahí se carga uno Ahí se carga uno Ya Vale Tarda bastante En bajar No se si cogerá Desequilibrio El Que hace Que hace Ah Porque me dan a mi A quien le están Disparando Aquí A tu casa A tu casa Venga Digo A quien le están Disparando Y es que estaba Aquí escondido Y no me salía La vida Vale oye Aunque tenga un 2% Yo también quiero Vale ya Vale vale Este 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 Mira Mira ya Mierda Mira como se ha escapado Mira como se ha escapado Mira ya Paca perro Ven Ven a mis colegas Vale 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 Aquí 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 uno Aquí uno Aquí uno Aquí uno Que voy Que voy Que voy Que voy Que voy Que voy Vale me están Disparando a mi Pero Pero quieres bajar Coño Joder Es que Que coño le pasa Que no baja La música se buguea Yo estoy aquí Casi me lo cargo Pero Que va Que va Que va Me van a eliminar Me van a eliminar Vale Ah mierda Me cago en su puta madre Coño Porque no bajaba Si apenas me habían dado Coño Ya morí aquí Que mierda Joder Voy a coger el otro El primero Voy a coger el primero Tiene módulo fantasma Y tiene láser Me Eh Ah Podría haberme cargado Tres o cuatro más A ver Voy a coger este Venga Y a jugar otra Y la última Y esta Me voy a desquitar Pero bien Esperemos A ver si ahora No me matan a la primera Vale Ya estamos En el campo de batalla Y vamos a ver ahora Venga Mira Se me ha olvidado Se me ha olvidado Cambiarle la configuración De A ver A ver Puedo hacerlo ahora Controles No lo puedo hacerlo ahora No Vale Si me dejas Eh Esto ya es otra cosa Aunque choque aquí Pero bueno Tengo que subir un poquito más Este me está disparando Vale Vamos a bajar Este baja mucho mejor Ponemos el Tesla Camuflaje Camuflaje ¡Ah! Saca puto Que se me ha escapado Se me ha escapado La huele de cheputa A ver La huele de cheputa Coño ¡Ah! 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 Vale Necesito a alguien que me cure Pero ya Alguien que me cure Por favor Que estoy en la mierdísima Bien 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 Hay una cura Hay una cura A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cúrame! Ah Pues nada Vale Vale Bien Gracias 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 Compañero Gracias Gracias Compañero A ver Aquí hay otro Hecho mierda Coño Bien 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 Hostia Y no he quedado nada mal He quedado el sexto El sexto En puntuación Y si va Mira aquí Muy bien Y no he hecho apenas nada Que tampoco es que Me he llevado hostias Como panes Es que para Para enfocarlo Es muy difícil Para mi es muy difícil Enfocar a un enemigo Va tan rápido Que es complicado Voy a tener que cambiar Los controles De las teclas De WS A B Voy a ponerlas ahí Pero será para el próximo Ahí Un pelín Para el láser Un pelín para el láser Bueno Pues hasta aquí van a llegar Las victorias Digo yo las victorias Así que Más Apaleado Creo que solo he ganado una B Creo Perdón Ay Bueno Reto del Tesla Ya cumplido Ahora me tienes que decir Que modelo Os ha gustado más Si este O este No me digáis Por favor El del Ninja Shuriken Que vamos El de Ninja Shuriken Es para echarle de comer aparte Vaya mierda de robot Pero vaya mierda Así que ¿Cuál os gustó De los dos? El corto Que es este O el largo Que es el otro Para el próximo Reto Voy a hacer Batallas con vehículos Con lanzamisiles ¿Vale? Voy a coger Los de la fábrica Voy a asegurarme 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 Antes De que De entrar en batalla Probarlos Para que no sea un fiasco ¿Vale? Y Y voy a coger tres De esos tres Decidme cuál os gusta más Y para el último El último reto Que me pusisteis Que Estoy abierto A más retos No hay O sea No hay que dejarlo ahí Voy a coger Un robot Con piernas de atleta ¿Vale? Pues la garganta Me está matando Vamos Por favor Un vehículo Con patas de atleta ¿Vale? Con piernas de atleta Y más adelante Si os gustan los vídeos Y demás de los retos Podéis decirme Con qué vehículo Queréis que luche Y si tenéis algún vehículo Vuestro En la fábrica Me lo decís Lo ponéis en los comentarios Y yo voy Lo cojo Y prometo ser benevolente Tened en cuenta que Yo soy muy malo Manejando los robots ¿Vale? Soy malísimo Y me pongo de mala opción Muy rápido Porque soy muy malo ¿Vale? Pero no es por vuestro robot Simplemente Bueno A no ser que Que me digáis Oye Prueba este robot Y sea un mierdón Como el ninja shuriken Lo diré Y yo Me habéis troleado Vaya tela Pero bueno Ya veremos en los siguientes vídeos Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima